¿Qué es la sensación de gratitud? ¿Qué es la sensación de gratitud? Gracias a eso se dio el título que es tan importante para nosotros. Sí, seguro, esa desgracia que pasa, que mucho no tanto la sentimos. Y bueno, este título también es para ellos que dejaron su vida por la lenta.